Y que suene la banda vieja Yo le llamaba al regalo Era rocico a tralbo Y su sangre echara a pie Papá me lo había regalado Un día de mi cumpleaños Ay, qué día tan feliz ¿Dónde estará mi caballo? Por el que tanto he llorado ¿Cómo lo fui yo a perder? Papá me lo había regalado Y era un regalo sagrado Que yo nunca olvidaré El día que murió mi padre Yo no sabía qué hacer Tenía que sepultarlo Y me faltaba con qué Y ahí pasará un caminante Yo le vendí mi corsé Estos viejos que nos cuidan Y nos bendicen desde el cielo ¡Saludcita, saludcita! Al irse se resistía Relinchaba y me veía Yo llorando lo entregué Cuídalo bien caminante Fue un regalo de mi padre Que yo nunca olvidaré ¿Dónde estará mi caballo? Mi padre con Dios se fue Él me lo había regalado Y yo solo me quedé Por eso vivo llorando Solo en el mundo y sin fe ¡Gracias!